Ahora vamos a Monteplata, donde el cuerpo de un nacional haitiano fue encontrado degochado. Esto ocurrió en la carretera de Vallaguana. Hasta el momento se desconoce su identidad. Elín de la Cruz del programa Visión Municipal tiene los detalles. Elín, buenas tardes. Cuéntanos los detalles de esta, pues, horrenda... Buenas tardes, Josefina, gracias. Este es un reporte de su programa, Visión Municipal para Red de Noticias, en CDN. En una caja en el cementerio de Vallaguana y sin recibir cristiana sepultura, así se encuentra el cadáver del nacional haitiano de identidad desconocida encontrado degollado en la carretera Vallaguana-Comate. Fue en Río Comate, en la represa, y parece ser que fue traído de otro lugar, arrastrado, porque se veían los zapatos que lo arrastraron. Y también parece que lo mataron desnudo, ya que la ropa no tenía las muestras de que fueron puyadas ni ensangrentadas. Asimismo, el magistrado fiscal de Vallaguana dijo que tienen el cadáver en el cementerio para evitar sea quemado y no pueda ser reconocido. Porque a veces los cadáveres los queman para que no sean identificados. Y ahí, pues, lo depositamos con mayor seguridad. Esto es lo que tengo, retorno contigo, Josefina. Muchísimas gracias, Elín, por esta información.